Bienvenidos al aula virtual Procedimiento Ordinario Minero Sesión 2 Evaluación Técnica Tema, Cálculo de áreas superpuestas a áreas restringidas a la actividad minera Lo que vamos a desarrollar en esta presentación es lo siguiente Elaboración de planos, Catastral, de la Carta Nacional, de la Demarcación Política, de superposición a áreas restringidas, obtención de coordenadas UTM del área superpuesta, creación de capas, separación de los componentes de una capa en subcapas, geoprocesamiento, intersección de dos capas. Para desarrollar este tema, utilizaremos el aplicativo de graficación C-Catmin, el que trabaja sobre el software Arview GIS. Vamos a ingresar al aplicativo. Aparece ya en pantalla el aplicativo con los menú y los íconos. Vamos al icono Consultar Derecho Minero según código. Damos clic, nos aparece una ventana que nos pide el código. Le vamos a ingresar el código 01-016-9815. Le damos Buscar y nos aparece una ventana que nos da detalles del derecho minero que estamos evaluando, como por ejemplo el código, el nombre del derecho minero, el nombre del titular, las coordenadas UTM y otra información de la solicitud de este derecho minero, la cual podemos contrastar con el expediente físico que estamos evaluando. Le damos Graficar y nos aparece otra ventana que nos indica el radio en kilómetros del área que vamos a graficar y otros temas incluidos en el área que estamos solicitando graficar. Le damos Aceptar. De esta manera empieza a generar el plano catastral, el cual está constituido por todos los derechos mineros y las áreas restringidas a la actividad minera. Esperamos un momento que aparezca en pantalla. Ya lo tenemos aquí. Tenemos la información que hemos solicitado. Y aparece esta ventana de resultados de evaluación, la cual nos da el nombre del derecho minero, el número de hectáreas, el número de derechos anteriores es 1 y aparece el Virgen Purísima número 1. Derechos posteriores no presenta, derechos extinguidos no presenta. En la información del catastro no minero, nos dice que zonas urbanas no se encuentran superpuestos a zonas urbanas. Zonas reservadas se superpone a Huascarán, área natural. Límites fronterizos nos da una distancia a la línea de frontera más cercana al área del petitorio. Damos clic y empezamos a trabajar el área para hacer nuestro plano catastral. Vamos a editar las etiquetas, los contadores, que son el número de orden con el cual está en el listado del plano que vamos a elaborar, esta porción del catastro minero. Como podemos ver, los contadores no están en tamaño uniforme, vamos a ponerle tamaño uniforme. Apagamos las capas reserva, urbano y la malla. Seleccionamos los contadores, damos CTRL-P, nos aparece esta ventana. Le vamos a dar texto, tamaño, le vamos a dar un tamaño 12. Ahí lo tenemos, todos en un mismo tamaño. Aprovechamos y editamos. Le damos un color al contador del derecho que estamos evaluando. Texto, cambiamos de color. Asimismo, le quitamos el achurado. Lo dejamos en contorno con un grosor de 2. Listo. Prendemos las capas que habíamos apagado. Ahí está. Ya tenemos los derechos mineros, las áreas restringidas a la actividad minera. En este caso no sabemos los nombres. Para ello vamos a activar la capa reserva con el icono identificar y el icono level. Le damos clic al área, nos sale Huascarán y acá Huascarán. Entre estas dos debe haber alguna diferencia. Entonces, para ello, con el tema reserva activo y el identificador, le damos clic y nos sale esta ventana de información. En la que nos dice que es el Parque Nacional Huascarán, ANP. A lo cual se le podría llamar el núcleo del área natural. La editamos. Centramos. Ahora, esta parte de acá. Igual. Capa reservas activo, identificador. Solo identificador. Nos dice que es el Parque Nacional Huascarán. Amortiguamiento. Editamos. Editamos aquí. Le ponemos. Parque Nacional. Amortiguamiento. Centramos. Y aprovechamos y lo giramos. Le reducimos el tamaño. Le vamos a cambiar de color. Texto color rojo. Ya tenemos nuestra porción de catastro. Ahora vamos a generar el plano catastral. Vamos al menú planos. Clip. Al subplano precatastral A4 horizontal. Nos sale una ventana pidiéndonos la escala. Está por defecto 1 en 100.000. Está bien. Aquí tenemos el plano catastral. Lo editamos. Editamos. Acá hay un sello de agua. El cual lo vamos a reducir de tamaño. Para que nos deje ver claramente la información. Ahí tenemos en pantalla. Nuestro plano catastral. Lo imprimimos. Y pasamos a nuestro segundo paso. Que es la elaboración del plano de la Carta Nacional. Existen dos formas. Con el icono. Plano de Carta Nacional. Y en el menú. Window. En el submenú 3. Plano de Derecho Minero. Y Carta Nacional. Vamos a trabajar con esto. Le damos click. Nos aparece. El plano de la Carta Nacional. En observaciones aparece ninguna. Vamos a verificar. Le damos zoom. Y vemos. Que existen. Como rasgos geográficos. La zona agrícola. Río. Carretera. El río. El río tiene el nombre de Mosna. Esas observaciones. Debemos. Ponerlas en el plano. Con el icono. Agregar observaciones. Le damos click. Y nos despliega esta pantalla. De observaciones. Con todas las observaciones. Que se pueden hacer a un plano de la Carta Nacional. En este caso. Zona agrícola parcial. Carretera firmada. Río. Nos pide el nombre del río. Es Mosna. Y le damos ok. Ok. Aceptamos. Ícono zoom. De la página. Y acá tenemos. El plano de la Carta Nacional. Ahora volvemos. A la. Ventana de trabajo. De esta manera. Zikadmin. View. Estamos en la ventana de trabajo. Ahora. El siguiente paso es. Elaborar el. Plano de demarcación. Tenemos que decir. Que el plano de demarcación. Solo se realiza. Si el titular. En su solicitud. Ha. Errado. En alguno de los datos. De ser este caso. Procedemos. De la siguiente manera. También hay un icono. De plano de demarcación política. Y también. En el menú window. Hay un. Submenú. Plano de demarcación política. Y de demarcación. Le damos. Ok. Y nos sale el plano de demarcación. Vamos a editarlo. De la siguiente manera. El distrito. El nombre. Del derecho minero. Y ya tenemos esta parte. Editada. Ahora. Debemos editar esta parte. Que no se ve. Para ello. Tenemos que ir a window. C-CATMIN-APR. View. Catastro. De la demarcación. Ahí tenemos. La información. Vamos a. Apagar la capa. Centros poblados. Que para este plano. No es. Relevante. Le vamos a quitar. El achurado. Al petitorio. Le damos. Un grosor 2. Editamos las etiquetas. El color rojo. Es. Los distritos. El color verde. La provincia. Departamento. Le damos. El tamaño. Y verificamos. Que verdaderamente. Estos distritos. Pertenecen. A la provincia. Guari. Señalamos. La provincia. Con el icono. Identificador. Le damos. Clic. Guari. Clic. Guari. Estamos. En la provincia. De Guari. Y en los distritos. Que indica el plano. Le damos. Un control C. Control B. Ya tenemos aquí. Nuestro catastro. De demarcación. Vamos a volver al plano. Window. Su menú. Plano. Derecho minero. Y demarcación. Tenemos aquí. Nuestro plano. Del derecho minero. Y de la demarcación política. De la demarcación. Volvemos. A nuestra vista de trabajo. Sí. Cascadmin. View. Open. Seguidamente. Vamos a elaborar. El plano de superposición. Al área protegida. Para ello. Necesitamos. En la vista de trabajo. Tener. El derecho minero evaluado. Y las áreas protegidas. ¿Cómo hacemos esto? Primero vamos a salvar las etiquetas. Porque las vamos a necesitar. Control B. Control C. Abrimos la. Barra de herramientas. Y le decimos que nos deje. El derecho minero evaluado. Tenemos el derecho minero evaluado. Y las áreas. Protegidas o restringidas. Ahora. Para poder. Encontrar esta área. Que está aquí. Superpuesta. Debemos separar. Estas capas. Vamos a hacerlo. De la siguiente manera. Activamos el tema reservas. Vamos a la tabla de contenidos. De los componentes. De esa. Tema. Y buscamos. Huascarán. Hay dos huascarán. Este es el. El área natural en sí. El núcleo. Y esto es. La zona de amortiguamiento. La que nos interesa. La vamos a crear. Una capa. Clip. Tema. Subtema. Convertir. Nos aparece esta ventana. Le damos ok. Aceptamos. Y hemos creado. Y hemos creado. El tema. Área natural. Huascarán. Amortiguamiento. Lo vamos a dejar el contorno. Un grosor de dos. Color. De la línea. Verde oscuro. Le quitamos la selección. Y nos queda esto. Hemos separado. De todas las. De esta capa. De todos sus componentes. Hemos separado. Una sola. Que es la que. Está. Comprometida. Con el petitorio minero. Ahora vamos. A intersectar. Estas. Dos temas. Para obtener. El área superpuesta. Vamos a. Activar. El. Geoproceso. Extensiones. Geoproceso. Tiene que estar activo. Ok. Y le decimos. En la barra de herramientas. En el icono. Geo. De geoproceso. Y nos. Despliega. Esta ventana. Con las actividades. Que se pueden realizar. Nosotros. Seleccionamos. Interceptar. Dos temas. Le damos. Siguiente. Que vamos a. Interceptar. El tema 12. Que es. El área. De amortiguamiento. Del parque nacional. Y. El catastro. Que en este caso. Está representado. Por el. Petitorio. Que estamos evaluando. Finalizar. Y nos da. El área. Intersectada. Que viene a ser. El área. Superpuesta. Nos toca ahora. Consultar. Y rotular. Las coordenadas. De esa área. Con el tema. Intersección. Activo. Activo. El icono. Consultar. Y rotular. Coordinadas. Le damos. Click. Al área. Y nos despliega. Esta ventana. Donde. Están las coordenadas. La damos. A editar. hectáreas. Hectáreas. Y le vamos a poner. El nombre correspondiente. Que viene a ser. Coordenadas. UTM. Del área. Superpuesta. Parque Nacional. Coacarán. Amortiguamiento. Centramos. Listo. A esta vista. Le vamos a poner un nombre. View. Menú View. Propiedades. En nombre. Le ponemos. Coordenadas. Coacarán. Ok. Click. Ahora. Vamos a ordenar los vértices. Ahí tenemos los vértices. Los ordenamos. Los ordenamos. Son 81. Los vértices que deben estar aquí. Exactamente. Son. Los. Los más importantes. Este. Y acá. Los editamos. Los acomodamos. Los. Los editamos. Suponemos que ya está eso listo. Tenemos. El área. Superpuesta. Con los vértices. Las capas separadas. Y vamos. A hacer nuestro. plano de superposición ¿cómo hacemos esto? en el menú planos precatastral A4 horizontal acá nos sale una ventana solicitando una escala le vamos a dar 1 en 75 mil le damos ok tenemos nuestro plano de superposición pero acá falta editarlo en este caso vamos a borrarle el sello de agua que no es importante acá vamos a mover el sello de foleo editamos acá y acá solo necesitamos la información del catastro no minero editamos, borramos editamos acá y le cambiamos de nombre le ponemos plano de superposición ok tenemos nuestro plano de superposición vamos a importar las coordenadas que hemos guardado y las vamos a colocar en este espacio con el icono view frame señalamos el área donde queremos que estén las coordenadas nos sale esta ventana en view buscamos nuestra vista coordenadas huascarán le damos ok y aparecen las coordenadas este es nuestro plano de superposición áreas restringidas a la actividad minera muchas gracias por visitar nuestra aula virtual nuestra es la 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 ¡Gracias!